Y esa jory me rompió el corazón Ahora esa mierda me duele por dos Sigo viendo tu sombra en mi cuarto Y esa nación ayuda, baby, broke my heart Como Batman broke, largas noches, show shows En mi habitación tengo miedo Tengo el arma cargada pa' disparar Tengo el arma cargada pa' disparar Como Batman broke, largas noches, show shows En mi habitación tengo miedo Tengo el arma cargada pa' disparar Tengo el arma cargada pa' disparar Sálvame, sé my soul, ya no veo lo que soy Sálvame, sé my soul, ya no veo lo que soy Tu lágrima un tsunami, drogados en el party Lo sé que no soy fácil, manejar no es tan fácil Girl, baby, fuck me, antes de que me maten Me siento frágil, mi vida es un desastre Y esa jory me rompió el corazón Ahora esa mierda me duele por dos, eh Sigo viendo tu sombra en mi cuarto, oh Pensando en acción, no ayuda, baby, bro, my heart Como Batman, bro, largas noches, show, show En mi habitación, tengo miedo, oh Tengo el arma cargada pa' disparar Tengo el arma cargada pa' disparar, yeah Como Batman, bro, largas noches, show, show En mi habitación, tengo miedo, oh Tengo el arma cargada pa' disparar, yeah 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 Gracias por ver el video.